Ah, de mía, pues nos puso el mar a mí y a pañía. Doce días, sí, señores, doce días tuvimos que pasar allá, allá en el agua metidos. Doce noches en el mar, pregúntenselo a mis navíos, que allá en el agua están. Allí se han quedado hundidos. En ellos, en ellos me acompañaban mis artilleros, redilleros de gran fama y un galeón con mujeres que adornaban bien mi cama. Dios, Dios los acoja en su lecho y les dé allí el perdón. De aquellos soldados sin techo, yo mal recuerdo su devoción. De las chicas, bien que me acuerdo, que pérdida aquel raleón. Aunque estoy viendo que en este pueblo también hay ricas plebeyas. Están regadas por el mar. No me extraña que sean tan bellas. Buenas tardes, majestad. Suba, suba. Subamos. Pétase, pétase. Subamos y veamos. Amigo Lauren, ¿qué nos ofrece? Este hermoso pueblo. Majestad. Majestad, después de, después de tan largo viaje y esas noches tan cansinas, nosotros queremos darle un, un platito de sardinas. ¿Eh? Las sardinas. Pruebe, majestad, pruebe. Digo, majá, que me ofecéis el podagrello con boca fina. Muy bien. Haz, hazme algo de beber que en el buche tengo espina. Ah, sí, vamos a darle sidra de manzana de nuestra tierrina. Bebe, bebe. Felicioso jugo fermentado de esa, la fruta prohibida. Eche, eche, eche sin repado de tala dulzosa bebida. ¿Eh? Para el que le gustó la sidra. No, 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 no.